En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Ecopetrol descartó que la emergencia de la noche del jueves en la refinería haya sido un nuevo accidente en este complejo industrial. Alcalde Darío Echeverry, por su parte, pidió medidas de seguridad extremas a la compañía petrolera ante estos hechos. La compañía Thomas Reuter incluyó a Ecopetrol en la lista de las 100 empresas del mundo con mayor afectación al medio ambiente con gas de efecto invernadero. Personería Municipal sigue acompañamiento a usuarios de la salud en la ciudad que reclaman una atención médica prioritaria. En esta emisión presentamos un nuevo caso. Y en los deportes, Escuela de Fútbol Galán avanza en su proceso de formación de nuevos talentos del balompié. Enlace Noticias los acompañó en una de sus prácticas. Y al cierre, Fundación de la Doctora Clown convoca para este sábado en el Club Infantas a quienes deseen hacer parte de su cuerpo de voluntarios. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza en las noticias y noticiero que usted quiere ver. Empezamos con el desarrollo de nuestra información. Fue asesinado un hombre identificado como Gustavo Morales, de 38 años de edad. La víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacado por sicarios. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre este crimen. El cuerpo del hombre cayó al piso con la moto en la que se transportaba de placas EZN22C en esta esquina de la calle 52 con 37A del barrio El Porvenir. Específicamente en el sitio conocido como la subida del Chicón. La víctima fue identificada como Gustavo Morales León, de 38 años. Recibió tres impactos con arma de fuego y según las primeras informaciones se dedicaba a los oficios varios. Según algunos testigos de la zona, hombres fuertemente armados se acercaron a la víctima y le dispararon en repetidas oportunidades. El hombre intentó esquivar a los sicarios, pero fue impactado por su espalda hasta perder el equilibrio. Hasta el lugar llegaron familiares de la víctima y curiosos a presenciar el ataque sicarial. El levantamiento del cuerpo fue hecho por la unidad de criminalística de la Policía Nacional. El pasado 11 de febrero, un hombre de 25 años de edad habría agredido físicamente con arma blanca a su excompañera sentimental y a su acompañante cinco meses después de los hechos. La policía detuvo a este sujeto. El agresor fue capturado por las autoridades en el sector de la carrera 36. El detenido que aparece en este video fue puesto a disposición de la Fiscalía ante un juez con control de garantías. Gracias a la actividad investigativa de nuestra seccional de investigación criminal se logró la captura el día de ayer de una persona de aproximadamente 25 años quien había cometido unos hechos en febrero de este mismo año a su compañera permanente y otra persona también lesionándola, causándole lesiones. Y de acuerdo a la denuncia que instauró esta señora, logramos la captura por el delito de feminicidio en el grado de tentativa, igual que homicidio agravado en el grado de tentativa. Esta persona será dejada a disposición de la autoridad competente. Mayor, ¿qué tipo de lesiones le ocasionó ese hombre a esa mujer en su tiempo? Con arma cortopunzante le causó una lesión a la señora, igual que a otra persona que se encontraba allí también. Y por eso se instauró el denuncio y se deja a disposición por feminicidio en el grado de tentativa, lo mismo que homicidio agravado en el grado de tentativa. Un menor ha aprehendido y un adulto capturado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años de edad dejó un operativo del Ejército y Policía Nacional en el casco urbano del municipio de Morales, en el sur de Bolívar. La operación fue coordinada entre tropas del Batallón de Selva número 48 en apoyo con la Policía Nacional, quienes capturaron en el corregimiento la simoa jurisdicción del municipio de Morales, sur de Bolívar, a un sujeto de 71 años de edad y un menor de edad, señalados al parecer de cometer acto sexual abusivo con menor de 14 años de edad. Según las autoridades, el adolescente de 14 años detenido es estudiante de séptimo grado y fue dejado a disposición de la Comisaría de Familia de la zona urbana de esta jurisdicción. Por su parte, el otro adulto señalado y dedicado a las labores agrícolas deberá responder por el delito de acto carnal abusivo con menor de 14 años y fue dejado a disposición de la Fiscalía Primera de Simiti. Literalmente azotados por los ladrones, así aseguraron sentirse los ciudadanos del barrio Pueblo Nuevo. En las últimas horas, los vidrios de un carro fueron rotos por delincuentes para poder robar lo que había en su interior. Delincuentes rompieron los vidrios de este carro en la carrera 17A con 56 del barrio Pueblo Nuevo. Los ciudadanos del sector aseguran que están cansados con los actos delincuenciales presentados en la zona. Le da miedo porque uno dice, Dios mío, ¿cuándo será que parten otro vidrio? Acá han partido ya dos veces, el de ellos no han partido ya dos veces. Y sea como sea, a uno le da miedo porque uno no dice, Dios mío, ¿as qué hora será el momento? Robos a mano armada también se han presentado según los ciudadanos de manera frecuente. Incluso a plena luz del día, los ladrones amenazan a sus víctimas con armas de fuego. Mi hija le colocaron una pistola, le iban a apuntar con una pistola, pero menos mal que ella gritó. El hombre iba todo encapuchado, iba con esas mangas negras que se colocan en los guantes, y menos mal que no le hicieron nada, quería que le entregaran las cosas. Ella no tuvo valor de entregar nada, lo que hizo fue gritar. Esta ciudadana agrega que incluso han escuchado a los ladrones minutos antes de cometer sus fechorías. Noche, yo, estábamos ahí, y mi hija escuchó cuando le dijeron, ya, ya, coloquen el paso de montaña, no sé qué será eso. Del miedo, tuvimos que cerrar, y eran de, de vueltas, y de, de vueltas, tuvimos que cerrar. Mami, cerremos, hay unos tipos andando y andando, en moto, y que se van a poner el paso de montaña. Mi hija escuchó eso. Hasta los bombillos de las viviendas son robados. Los afectados pidieron la intervención de las autoridades competentes en la zona y a la empresa encargada del alumbrado público reparar las lámparas del sector que están sin funcionamiento. Sobre este hecho delictivo, en donde ladrones rompen los vidrios de un carro en el barrio Pueblo Nuevo para robar sus pertenencias, la Policía Nacional se pronunció. Frente a esto, sí es importante que resista también el denuncio, sin embargo, observamos que es un tema de, de, básicamente, cultura ciudadana, como también hay que motivar, pues, a que los vehículos los dejemos parqueados en los sitios correspondientes, los parqueaderos, muchas veces los dejamos en la parte de la calle, en la parte pública, y ahí es donde aprovechan, de pronto, los delincuentes para, de pronto, hurtar algo que se encuentra dentro del mismo vehículo. Y por eso es importante que nuestras pertenencias no las dejemos exhibidas, que sean tentadoras, pues, para el delincuente y puedan cometer estos hechos. Sin embargo, pues, decirle a la gente que, por favor, nos denuncien estos hechos y, posterior, darles captura a estos sujetos. En otras noticias, estudiantes liderados por 15 personeros escolares adelantaron marcha y concentración en la Alcaldía, en respaldo al paro de maestros. Estudiantes de las diferentes instituciones educativas de carácter oficial liderados por los personeros escolares se concentraron la tarde de este viernes frente a la Alcaldía Municipal para respaldar con su protesta el paro de los docentes afiliados a FECODE. Envocamos a los estudiantes y, pues, aquí está un poco de los resultados. Ahí estamos 15 personeros presentes con el respaldo de los maestros de varios sindicatos. Obviamente reclamamos la educación. El Estado debe invertir en una educación porque si desea tener resultados en las pruebas IFES, en las pruebas que presentamos al Estado, debe invertir en la educación porque se invierte de una manera mediocre. Esos son los resultados que vamos a tener. Los estudiantes llegaron hasta el Palacio Municipal y con arengas y pancartas mostraron su solidaridad con los maestros. Se encuentran agradecidos porque, pues, es más que son ellos que nos han educado a la mayor parte de nuestra primaria y secundaria. Nosotros somos el futuro y el presente de esta sociedad. Más adelante nosotros también nos encontraremos, nos podemos desempeñar en cualquier campo, ya sea cultural, deportivo o alguna profesión en la cual queramos. Quien quita que seamos más adelante y nosotros queramos ser docentes. Y debido a las irregularidades que hay en la educación, pues, no nos vamos a encontrar de la mejor manera para poder ejercer esta profesión. Fueron 15 los personeros escolares que lideraron la jornada de protesta que inició en el paseo del estudiante y durante varias horas permaneció frente a la alcaldía. Luis Rodríguez, dirigente sindical del maquisterio, se mostró complacido por el respaldo que tanto padres de familia como estudiantes le brindan al paro de FECODE. Maestros y estudiantes llegaron juntos al edificio de la alcaldía municipal para manifestar su reclamo al gobierno nacional de atender pronto el petitorio de FECODE. El profesor Luis Rodríguez, miembro del sindicato de educadores de Santander CES, resaltó el respaldo que le brindan los estudiantes a los docentes. Los estudiantes y los padres de familia siempre nos han dado el incondicional respaldo y eso, por supuesto, anima al movimiento, la lucha y la movilización del magisterio. Pero además de eso, hoy se está conmemorando el Día del Estudiante Caído. Entonces, nosotros también estamos acompañándolo en esta fecha tan importante. Hoy, hace 88 años, cayó el primer estudiante por los fusiles del Estado. Y entonces, en conmemoración a ese día, los estudiantes también se organizaron para salir a las calles de Barranca Bermeja y rendir, pues, honor a la memoria de esos estudiantes. Este viernes ha habido concentraciones y bloqueos en otras ciudades capitales del país, hecho que resalta el dirigente sindical. Hoy en Bogotá los compañeros se han tomado las vías, han sido agredidos, perseguidos, les han echado gases y agua. El ESMAD los ha perseguido. Eso quiere decir, pues, que tenemos un Estado agresivo y represor, pero que no resuelve los problemas, no resuelve los conflictos de la sociedad colombiana. Rodríguez indicó en las noticias lo que serán las actividades a desarrollar la semana próxima por parte de los maestros. Próxima semana tenemos actividades como la del cacerolazo el lunes, previo a una misa. Y de la misa salimos al cacerolazo. El martes vamos a tener la toma de las vías accesibles a Barranca Bermeja. Y durante toda la semana vamos a mantener la dinámica de actividades que impacten para llamar la atención del gobierno y que prontamente le busque una solución a la problemática, al pliego de peticiones del Magisterio. Los estudiantes liderados por los personeros escolares brindaron su respaldo marchando desde el Paseo del Estudiante hasta el Palacio Municipal. La oferta más completa de inmuebles en las regiones a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. www.enlacetelevisión.com Esta es nuestra página web. Los invitamos para que nos visite y pueda conocer más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace noticias al volver. Espere información sobre la intervención de la personería municipal frente a un caso de negligencia médica. Esto y más en instantes los esperamos. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co, línea de atención al cliente, o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA, más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. Segunda Expo Car San Silvestre, Toyota presente con sus mejores vehículos en la Gran Feria Automotriz, única en el Magdalena Medio, del 7 al 10 de junio en San Silvestre. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Un gran equipo trabajando cada día buscando la noche. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado de su inconformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad, tratando cada tema con profundidad, informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y vera. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Enlace Televisión Pasión por el deporte y pelota quieta Al lado de la selección Colombia, en los partidos amistosos, frente a España, el 7 de junio en Murcia Y el 13 frente a Camerún, en Madrid, con el patrocinio de... Restaurante Muralla China Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china Servicio a domicilios al 620-1878 Estamos ubicados en la calle 52, número 2760 Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias Una presunta emergencia se presentó en la refinería de Barranca Bermeja El hecho alertó a las autoridades y ciudadanos del puerto petrolero Este es el momento en el que se registra la emergencia de la planta de tileno 2 de la refinería de Barranca Bermeja La noche del jueves, en hecho que Ecopetrol calificó como una condición operacional Dentro de los procedimientos normales de la industria petroquímica William Morales, gerente de producción de este complejo industrial Descartó que lo sucedido haya sido un incendio como tampoco un disturbio operacional Queremos aclarar un poco lo que sucedió No tuvimos ningún tipo de incendio, ningún tipo de explosión Ningún tipo de situación de riesgo en la infraestructura Básicamente en la unidad de tileno 2 Se presentó en las horas de la noche Una situación, una condición operacional que fue atendida De manera inmediata por todo nuestro personal técnico competente A pesar de lo afirmado por la compañía de petróleo La altura alcanzada por las llamas y la dimensión de las mismas Causaron la natural alarma entre la ciudadanía Ecopetrol dijo que este hecho se da por tratarse de un sistema criogénico Que exige relevar momentáneamente la TEA Fundamentalmente aparecieron algunos cristales, unos hidratos En los sistemas criogénicos, en los sistemas fríos que tiene esta unidad Y que deben ser retirados de manera inmediata para evitar algún riesgo mayor Entonces aplicamos un procedimiento operacional para retirar estos elementos del sistema En la aplicación de ese procedimiento se desplazan algunos gases livianos Que deben ser llevados de manera segura a un sitio seguro Donde se procesan o se queman Consultado al dirigente sindical Freddy Precios sobre lo sucedido Coincidió con las directivas de Ecopetrol de que el hecho no fue una falla operacional Si fue una emergencia operacional, no de la dimensión de las otras cosas Esto puede suceder o suele suceder en la operación No es normal, pero no es un incendio, no es algo que afecte sustancialmente De acuerdo con la empresa de petróleos, el funcionamiento de la refinería de Barranca Bermeja Es de forma normal, especialmente en esta planta de tileno Por estos hechos, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, se ha pronunciado El mandatario interrogó las operaciones que se vienen adelantando En el complejo industrial, lo que ha provocado Que en 15 días se presenten tres inconvenientes al interior de la refinería de esta ciudad El burgo maestre se mostró inquieto y preocupado por los incidentes en la refinería de Barranca Bermeja Pese a que la estatal petrolera descartó que se tratara de un incendio Y que el complejo industrial opera en completa normalidad Porque no es normal que en menos de 15 días se presenten tres incidentes Que indican que algo está funcionando mal dentro de la refinería Y que valida más nuestra posición y la posición de los barranqueños Que se requiere la modernización de la refinería Para Echeverry no es normal este tipo de situaciones Lo que hace que se cuestionen las operaciones al interior de la refinería Y seguir defendiendo la necesidad, la importancia y ejecución de su proyecto de modernización A que de verdad revisen muy bien qué es lo que está pasando Porque los que llevamos toda la vida en esta ciudad Y los que vivimos y conocemos desde afuera el tema de la refinería No es normal que una refinería presente tres anomalías Que son de alguna manera delicadas Y que se diga que no está pasando nada Invitó a directivos de Ecopetrol a revisar lo que sucede al interior de la compañía Y que ha provocado que en menos de 15 días se presenten tres incidentes Porque si estamos alarmados por estos tres incidentes Que han pasado en medio de 15 días Y máximo cuando las informaciones que estamos recibiendo Del personal técnico de refinería Es que las cosas no se están haciendo correctamente Que vienen dilatando los mantenimientos en el proceso de refinería Y que ya hay plantas y equipos que tienen que ser sustituidos Pasado el inconveniente, el alcalde de la ciudad insistió en la importancia De continuar la lucha por lograr que el PMRB sea una realidad La máxima autoridad del municipio aprovechó el momento para hablar del cabildo abierto En defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja El mandatario solicitó al Comité Cívico Popular que se gestione para después del 2 de julio Ya me reuní con ellos y se está insistiendo en el cabildo abierto, el cabildo popular También les pedí a ellos que por favor en su petición La fecha del cabildo sea después del 2 de julio Lo que menos, más interesado en que ese cabildo no tenga ningún viso de politiquería Es el señor alcalde Por eso, para evitar cualquier comentario, les pedí que la fecha, que cuando pidan fecha La hagan después del 2 de julio Y así también se lo voy a hacer saber a los concejales Para que ese cabildo sea un cabildo realmente de la comunidad Que sea la expresión del pueblo ajeno a cualquier tema político Ecopetrol fue ranqueada entre las 100 empresas en el mundo con mayor emisión de gas de efecto invernadero La compañía petrolera ocupa el puesto 84 en este listado Un informe global de Thomson Reuters ha revelado las compañías que emiten más gases de efecto invernadero En la lista aparece la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol Thompson Reuters ha difundido su informe global 100 gases de efecto invernadero Que revela los últimos datos de emisiones de gases de efecto invernadero de los 100 mayores emisores del mundo En lo que respecta a América del Sur figuran en el ranking la brasileña petróleo brasilero S.A. Petrobras Puesto número 10, Vale S.A. Puesto número 31 Y la compañía colombiana de petróleo Ecopetrol en el puesto 84 En otro campo informativo la personería municipal intervino para que le fuera suministrado un medicamento a una mujer por parte de una EPS Debido a una hemorragia diagnosticaron a Jessica Paola Beltrán Castillo con leucemia crónica La EPS en disalud se negó a uno de exámenes, la cual mi mamá cuando yo era menor de edad Mi mamá tuvo que acceder a una tutela, la cual salió a favor mía Desde ahí ha sido una pelea con la EPS porque ellos no me dan la droga que a mí me pertenece para poder controlar la enfermedad Que se llama el lucema de meloide crónica Me ha tocado siempre venir a la personería o a la defensoría del pueblo para que me puedan ayudar La lucha de nuestros usuarios con sus sistemas de salud para tener medianamente una atención parece nunca acabar Cuando demoro así sin tomar la droga me han recaído, lo cual es como algo así parecido cuando le da trombosis No puedo hablar, la lengua se me enrolla, las piernas, pierdo la estabilidad del cuerpo Le hago el llamado a ellos, es que me colaboren con mi droga porque mi droga es muy importante para mí Y no solo para mí, yo creo que para todos los pacientes de Colombia Porque yo no soy la única que tengo cáncer, son muchas las personas que tienen cáncer Y hoy en día están sufriendo por culpa de la EPS Este ministerio público la atendió y gestionó para que su EPS le entregue luego de tres meses un medicamento Y no siga empeorando su salud Afectados por la ola invernal se mostraron agradecidos con entrega de ayudas humanitarias Que en los últimos días ha hecho el gobierno local Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres Apoya las labores de entrega a los damnificados Con el compromiso de llegar hasta los más necesitados y afectados por los desastres naturales La alcaldía de Barranca Bermeca a través del Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres Hizo entrega de ayudas humanitarias en varios sectores del municipio Estuvimos hoy en el barrio La Victoria entregando tres kits de cocinas En los cuales habíamos comprometido a entregarle a estas personas También en el barrio La Península entregando unas 10 tejas de terní También a la señora Griselda que se le cayó la casa por un deslizamiento de tierra Y aquí en el barrio Las Américas a don Víctor Hugo Pues se está haciendo entrega de ayudas humanitarias Porque la casa de él se cayó completamente Ellos, los afectados, los que se encuentran en difícil situación Agradecen al gobierno local que no los olviden y que los tenga en cuenta Gracias a Dios el alcalde ha cumplido con lo que nos prometió Que nos llegó el kit de cocina que el alcalde había prometido ¿Cómo hiciste? Pues bien porque no teníamos los utensilios para cocinar Como estamos cocinando de los vecinos Entonces no sirve Tengo que agradecer Que ahora siga siempre así Sirviendo a la gente necesitada pues Es así como es el Consejo Municipal para la Creción del Riesgo de Desastres Se está atento a apoyar a las personas que más lo necesitan Hombres del GAULA de la Policía Nacional Lanzaron campaña para combatir el flagelo de la extorsión En lo que va corrido del año 10 personas han sido capturadas por este delito en la ciudad 10 personas han sido capturadas en lo que va corrido del año por el delito de extorsión Estas son las modalidades más comunes que utilizan los delincuentes para obtener el dinero de sus víctimas Realmente la afectación mayor que hay en el municipio de Barranca Bermeja y pues en el Magdalena Medio es extorsión carcelaria Pues son las llamadas de tipo extorsión que se originan desde centros penitenciarios Donde hacen exigencias Primero elementos de difícil consecución para quienes son las víctimas en este caso Y posteriormente pues ante la negativa de la consecución de estos elementos pues exigen un monto de dinero Con estas campañas las autoridades buscan combatir este flagelo Precisamente a denunciar, a que dejen el temor ante la denuncia Que sepan que la Policía Nacional a través del Grupo Gaula es una entidad efectiva Ante pues la comisión de este delito como es la extorsión pues que afecta a gran parte de la comunidad Para los conductores de buses de las diferentes terminales de la ciudad esas campañas son positivas Muy buenas, parece que les ayudan a hacerlo más seguido ¿Cree que eso ayuda a combatir un poco el tema de la extorsión? Claro que ayuda, porque la gente tiene donde mirar información, donde puede guiarse La línea 165 del Gaula de la Policía es habilitada para que los ciudadanos denuncien si están siendo víctimas de extorsión Llegó al Centro Comercial San Silvestre la fábrica donde podrás construir un mundo lleno de diversión junto a su familia La fábrica está ubicada en el sótano En la recta final se encuentra proceso del Club Rotario para las cirugías del labio fisurado Que adelantará la Fundación Alegría de Estados Unidos El Club Rotario de Barranca Bermeja confirmó a través de una de sus directivas la señora Lucila Díaz Ardila Que este viernes y el próximo lunes serán definidos los pacientes que serán intervenidos por la Fundación Alegría de los Estados Unidos Con cirugías del labio fisurado o paladar hendido Nos encontramos en este momento en la recta final de toda la planeación de nuestra sexta campaña de cirugías del labio fisurado y paladar hendido Es decir que hoy estamos dando inicio ya a la ejecución de nuestra campaña Con los exámenes de laboratorio que estamos realizando en convenio con nuestro aliado fundamental que es la Cruz Roja La previa valoración es atendida en la Cruz Roja de Barranca Bermeja y son más de 100 los pacientes que se inscribieron para este proceso Tenemos la dicha de contar con un número aproximado de 20 personas que vienen de esta organización En representación de la doctora Alia es la representante legal de la Fundación Alegría Quien es egresada de nuestro colegio Rosario aquí en Barranca Bermeja Y ha tenido pues a bien disponer este servicio para Barranca Bermeja como retribución a lo que Barranca Bermeja le ha dado Los miembros de la Fundación Alegría Arriban provenientes de Los Ángeles el próximo domingo El director de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja se pronunció ante incidente registrado en inmediaciones del SENA entre oficiales de su despacho y aprendices La entidad subsiste por los recursos que le llegan Y usted sabe que desde el año pasado he iniciado un proceso de cobro coactivo Entonces estábamos en un operativo volante de cobro coactivo Cuando pasó la grúa por el SENA había tres motos que le deben impuestos a tránsito Estaban en el procedimiento y venían con otras motos cargadas de otros sectores de la ciudad Pues y los muchachos decidieron en una especie de asonada bajar las motos que estaban en la grúa Incluso bajando las que venían de otros sectores Salió también el director del SENA, el subdirector del SENA Es una situación un poquito escandalosa Pero la verdad no hubo ningún tipo de agresión ni de parte de los muchachos ni de parte de nuestros agentes Incluso había agentes de la policía en el sitio Pues bajaron unas motos que no estaban ahí en el SENA Y después los mismos muchachos las devolvieron No era un operativo, es más, se les dijo a los muchachos que ni siquiera se les iba a pedir documentación Ni nada, así como se les ha dicho a las otras personas en el resto de la ciudad La mayoría de las personas pues aceptan que están debiendo una plata Y vienen, se acercan y pagan con total tranquilidad y se les entrega la moto de una vez 6.33 minutos de la tarde, es momento de una segunda pausa en las noticias Al volver en deportes les estaremos hablando de fútbol En especial del club del barrio Galán en la Comunada Invisalign, ortodoncia invisible Resultados muy visibles Únicos certificados en Santander Luce tu sonrisa, no tus brackets Chrome, odontología especializada Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida Electrofair, es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofair, ilumina tu vida Autoservicio La Quinta Cumplimos 26 años contigo Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario La Quinta Torcoroma y el Parque 26 años donde su platica rinde mucho más Aguas de Barranca Bermeja Se traslada a nueva sede Para su mayor comodidad Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente En la calle 49, número 1768 Del barrio Colombia Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso Horarios de atención de lunes a viernes De 7 a 11 de la mañana Y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros El Dorado Center Donde comprar es ahorrar ya está listo Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil Además calzado y mucho más El Dorado Center Donde comprar es ahorrar Frente al Parque Uribe El Dorado Center Un gran equipo trabajando cada día buscando la noche Avanza a esta hora a procesos de socialización Fue agredida brutalmente Estado sin conformismo ante el mal estado Analizando los hechos con seriedad Tratando cada tema con profundidad Informando clara y verazmente durante todo el día Toda la información de Barranca Bermeja Generada de manera ágil, oportuna y vera Cobertura total en nuestras emisiones De 12 del mediodía 6 de la tarde y fin de semana Enlace noticias Lo que usted quiere ver Temporada de Teatro Barranqueño 2017 En la Escuela de Teatro Las Tablas Este 15 y 16 de junio Disfruta de la obra Un paraíso Bermejo Desde las 7 de la noche Esperamos Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Nunca desistas de un sueño Solo trata de ver las señales que te lleven a él Segunda Expo Car San Silvestre San Autos Renault presente con sus mejores vehículos En la Gran Feria Automotriz Única en el Magdalena Medio Del 7 al 10 de junio en San Silvestre Viernes Loco Sí, este 9 de junio es el Viernes Loco Más por Menos Papel Mega Rollo Familia por 12 unidades, 11 mil pesos Huevos Quiques Amarrado AA por 30 unidades, 7 mil 950 pesos Más por Menos Aplican condiciones y restricciones Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias En la cancha, la Cotraeco se dan cita Los menores que integran el club de fútbol del barrio Galán Ellos aspiran en convertirse en los mejores futbolistas de Barranca Bermeja Estos adolescentes pertenecen a la escuela de fútbol Galán Con disciplina buscan llegar a ser los mejores en su categoría Y entrenan fuertemente para los torneos que se avecinan Desde la categoría 7 que son los torneos municipales hasta la 21 Estamos participando en los torneos acá locales En la ciudad de Barranca Bermeja, en la Copa Inderba Lo que es la categoría sub 13 y sub 15 Estamos participando en el torneo de la Liga Santanderiana de Fútbol Al cual nos desplazamos cada 8 días a la ciudad de Bucaramanga a participar allá Con las categorías sub 7 y sub 9 Estamos participando en un torneo que se hace en la cancha sintética monumental Entonces son diferentes torneos en los que participamos durante todo el año Buscando la participación, resaltar el nombre del club Y que los niños estén practicando el deporte durante todo el año Ya han alcanzado grandes logros y aunque han ocupado los primeros puestos Para representar a Barranca Bermeja a nivel internacional El factor económico no se los ha permitido El año pasado fuimos campeones en la ciudad de Cúcuta En el torneo bastante conocido allá que organiza el equipo Quinta Oriental Que es una filial del Atlético Nacional Quedamos campeones allá Este año, si Dios quiere, vamos en diciembre a participar en el torneo En Medellín, el Soccer Club Que el campeón de ese torneo da un cupo para representar a Colombia en Estados Unidos Entonces en una ocasión anterior se ganó este derecho Y también obtuvimos el derecho para ir a Barcelona, España Pero por cuestiones económicas no pudimos ir a representar a Barranca Bermeja y a Colombia en ese cupo En este club no solo se forman futbolistas, también jóvenes con valores Aquí primero a ellos se les dice, a los padres de familia, a los niños Que antes que nosotros formar futbolistas Estamos formando personas de bien para el mañana, para el futuro Y después si llega a salir algún futbolista Pues eso sería una alegría inmensa para nosotros Pero hay que recalcar que lo primero, lo primordial para nosotros Es la formación de personas aquí en el Club Deportivo Galán Todos los días en la cancha La Cotraeco En horas de la tarde estas figuras en formación se reúnen Para tener sus prácticas y seguir cosechando sueños Hasta aquí Los Deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Muy bien, es por el momento todo en deportes Hacemos una pausa en enlace de noticias en instantes Les espere información sobre la inauguración de los Juegos Interclases De preescolar y primaria del Instituto Antonio Nariño Electrofair, ilumina tu vida Electrofair, es garante de calidad En materiales eléctricos Electrofair, ilumina tu vida Enlace Televisión Pasión por el deporte y pelota quieta Al lado de la Selección Colombia En los partidos amistosos Frente a España El 7 de junio en Murcia Y el 13 frente a Camerún En Madrid Con el patrocinio de Comultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños 4Runner Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4 Rap 4 Lujo, fuerza y estética Y Hilux Una nueva era en pickups Con Toyota siempre hay un camino Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras y momentos incomparables Que quedarán para toda la vida Feliz día papá Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Que bien Estás mercando Veo que compraste las carnes Verduras Granos Pero Te faltan los productos de aseo Rufino 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 Te das cuenta Rufino Ahora te quedaste sin el pan Y sin el queso Todo por el exceso de confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Vamos a lo ver Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Frente a una declaratoria De alerta por temporada invernal El Consejo Municipal Para la Gestión del Riesgo Y Prevención de Desastres Se permite hacer Las siguientes precisiones Alerta amarilla Se declara Cuando la persistencia E intensidad de las lluvias Puede ocasionar Desbordamiento de los ríos En los próximos días O semanas Alerta naranja Se declara Cuando la tendencia Ascendente de los niveles De los ríos Y la persistencia De las lluvias Indican la posibilidad De que se presenten Desbordamientos En las próximas horas Alerta roja Se declara Cuando el nivel De los ríos Alcanza alturas críticas Que hacen inminente El desbordamiento Si juntos Nos preparamos Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible La prevención Y atención De desastres Estudiantes de preescolar Y primaria Del colegio Antonio Nariño Inauguraron las interclases El evento Estuvo rodeado De mucha alegría Y colorido Toda una fiesta Vivieron los estudiantes Del colegio Antonio Nariño En la inauguración De sus interclases La celebración Estuvo enmarcada De colorido Y bandas marciales Con mucho orgullo Estamos celebrando La inauguración De los juegos Interclase Sección primaria Es una tradición Desde el año 80 Donde los padres Los alumnos Se vive esta Euforia deportiva Tenemos integración Con bandas de marcha De otras instituciones Como el colegio El castillo El colegio La ciudadela Real de Males Y el técnico Superior de Comercio Estas actividades Permiten la integración De los estudiantes Así como padres De familia En torno al deporte La institución El deporte Es salud Y esta es la apertura Para empezar Los juegos El desarrollo De las competencias A niveles De los diferentes cursos En diferentes modalidades Baloncesto Micro Atletismo Y demás actividades Deportivas Disfrutan de cada uno De los encuentros Que tendrán En todas las disciplinas Las interclases De preescolar Y primaria Del colegio Antonio Nariño Irán hasta el mes De septiembre La fundación Doctora Clown Adelanta convocatoria Para quienes Deseen ser voluntarios De esta entidad Sin ánimo de lucro Que busca llevar Una sonrisa A niños En centros asistenciales Ella es Maggi Y hace parte De la fundación Clown Entidad sin ánimo de lucro Que brinda ayuda A los niños Que por diversas circunstancias Se encuentran En condiciones Que requieren De atención médica Y se hallan En hospitales U otros centros asistenciales Nosotros Llevamos la terapia De la risa A los niños hospitalizados Claro Al principio Llevamos 19 años Haciendo eso Somos los pioneros De la terapia De la risa En Colombia Al principio Era solamente En el contexto hospitalario Pero después Nos dimos cuenta Que la risa Es una necesidad De todo ser humano Así que ahora Vamos también A los albergues Tenemos proyectos Con personas Con personas En vulnerabilidad Vamos a hacer Una convocatoria Despedirnos De la terapia 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 ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! Gracias por ver el video